En ninguna parte de la Biblia se ve esto, de usar la sangre de Cristo para protegernos del peligro, ni para reprender demonios, ni para cubrir a los enfermos, ni tampoco para protegernos del COVID-19 en este tiempo de pandemia. Cristo no deslamó su sangre para nada de esto. Cristo deslamó su sangre para perdón de los pecados de la humanidad. Muchas iglesias usan la sangre de Cristo como si fuera un fetiche, y eso tiene una aplicación supersticiosa, y esto lleva a la idolatría. ¿Por qué? Porque la Biblia no enseña nada de lo que hoy muchas iglesias y muchos cristianos están haciendo con la sangre de Cristo. No hay ni un solo versículo en la Biblia que diga que invoquemos la sangre de Cristo para protegernos de cualquier mal. Pero sí hay muchos versículos que hablan que invoquemos el nombre de Cristo. Jesús mismo nos dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Todo lo que pidierais en mi nombre al Padre, Él os dará. Cualquier cosa, sanidad, provisión, protección. Cuando un cristiano desee pedir algo al Padre, no es invocando la sangre de Cristo, sino pidiendo al Padre en el nombre de Jesús. Eso es lo que la Biblia enseña. Y aquí surge una pregunta. Si esto de invocar la sangre de Cristo fuera bíblico y que podamos usarla para la protección de cualquier cosa, ¿por qué los apóstoles nunca lo hicieron? En ninguna parte de la Biblia se ve a los apóstoles hacer este tipo de declaraciones con la sangre de Cristo. Si esto es bíblico, ¿por qué los apóstoles hicieron semejante omisión? ¿Por qué omitieron esta enseñanza? No hay ni un registro en la Biblia acerca de esto. Tampoco hay registro en los cristianos de los primeros 300 años que invocaran la sangre de Cristo para que los protegiera o los librara de los ataques demoníacos. Y el único texto que citan los que creen esto es Apocalipsis 12. Y dicen, si se puede hacer esto con la sangre de Cristo. Y al no interpretar correctamente las escrituras, se salen de la verdad. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 12 versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Y aquí el acusador es el diablo, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos lo han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. E interpretan mal este versículo, y dicen, ven ahí dice, lo han vencido por medio de la sangre del cordero, y creen que la sangre del cordero los protegió, y que con la sangre del cordero reprendieron, y usaron la sangre del cordero para salir vencedores. Y parece que dijera eso, pero esa interpretación no es correcta. Lo que significa este versículo es, la muerte del cordero, el sacrificio del cordero fue la derrota de Satanás, porque eso fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, derrotó a Satanás, triunfando sobre los principados y potestades en la cruz. Eso dice Colosenses. Y la frase, ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero, la palabra por significa, en el griego, a causa de, y aquí la causa es el desamamiento de la sangre del cordero, es decir, a causa de la sangre del cordero, y que hace la sangre del cordero, cuando una persona se arrepiente, la limpia de sus pecados, borra sus pecados. Pero si la sangre del cordero no hubiera sido desamada en esa cruz, Satanás seguiría acusando a los cristianos de que somos pecadores delante de Dios. Pero ya no puede acusarnos. ¿Por qué? Porque hemos sido lavados con su sangre, y somos limpios delante de Dios. Porque nuestros pecados han sido perdonados y borrados por toda la eternidad. Y eso es lo que enseña Juan, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ese es el poder que la sangre de Cristo tiene. Y cuando dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del cordero, esta frase, la sangre del cordero, es un sinónimo del sacrificio de Cristo en la cruz. Es decir, por el sacrificio de Cristo, por lo que Cristo hizo en esa cruz, nosotros los cristianos, es que hemos vencido al diablo. Si quieres ver la enseñanza completa, arriba te dejamos el enlace. Y si quieres comunicarte con nosotros, abajo está nuestro correo electrónico. Somos Casa de Oración. Que Dios te bendiga.